En Tres Cruces sabemos que te portaste muy bien. Por eso te dejé acá una gran sorpresa. Bueno, son 190 sorpresas. O sea, una sorpresota de 190 regalos. Porque como no me decidí a qué regalarte, te conseguí un regalo de cada uno de los locales de Tres Cruces. Vení y encontrate con este regalo que puede ser para vos. Tres Cruces. Todo.